Venga Cristóbal, acérquesele más Que él es el menor de todos ¿Con quién viene acompañado? Con el Teniente Bastián Wolf Teniente, ¿cómo le va? Gracias por venir Teniente Le vamos a pedir a Cristóbal que nos dé la orden Y que desfile como lo han hecho todos sus compañeros Y después conversamos ¿Te parece cuál es tu marcha? Viejos camaradas Viejos camaradas, señor director Tiene que ser mar y ahí O sea, ¿cuál es la orden? ¿Cuál va a ser la palabra clave? Primero tengo que subir el hombro y luego Tengo que decir al compás Y ahí yo voy a decir un Y ahí se va a dar la marcha Ya Al compás un, atención, maestro Nuestro director de orquesta que está ahí real Está más nervioso Por favor Al compás Y ahí se va a dar la marcha Y ahí yo subo en la marcha, ¿cierto? Al compás Un Y ahí se va a dar la marcha Buenas Qué actitud Me sentí orgullosa Oye, con 19 años Imagínate Pero sabes que tenemos un WhatsApp Pongan mucha atención Pongan mucha atención Mira lo que dice este WhatsApp Buenos días Soy mamá del tambor mayor De la Escuela de Especialidades Cristóbal Catalán Orgullosa de mi hijo Es un ser de luz Siempre le irá bien Lo amo mucho Nosotros como padres Muy orgullosos de él ¡Qué emocionante! Dime algo por favor ¿Cómo se llama tu mamá? Josisca González Josisca González Mi padre se llama Eugenio Catalán Y ellos me están mirando Desde mi casa O desde su trabajo En este caso Mientras yo estoy acá Y poder Orgulloso siempre Representar a la Fuerza Aérea Y Siempre orgulloso De poder También representarlo a ellos Que son mis padres Sí Yo me imagino que ellos También reciben tantas felicitaciones Por tener un hijo como tú O sea Eso espero Si siempre Uno siempre espera lo mejor Y siempre espero Volver orgulloso al papá Y a la familia Qué bonito Me emocioné Con 19 años Aquí Con actitud Oye Es muy difícil pololear Ustedes que son Están en la escuela Porque tienen los horarios Más restringidos Claro O sea Yo Ustedes no pueden andar Con el celular Por ejemplo No No se puede andar Con el teléfono Pero en este caso Yo no me encuentro Pololeando Ah Y aquí lo que pasa Es que están preguntando A través de Whatsapp Claro Pero en este caso Si nosotros contamos Con horarios más restringidos ¿A qué hora pueden usar el celular? En horarios libres Que nos dan autorizaciones Los mismos oficiales De servicio En los días que corresponden Nos pueden dar Un minuto libre Donde uno puede Tener tiempos recreativos Puede usar el teléfono Llamar a la familia Tienen tiempos También para Incluso fumar Y ese tipo de cosas Incluso hacer deporte Oye ¿Y tienen redes sociales? Sí Cuento O sea Actualmente Tengo Instagram Y Whatsapp Que son las redes sociales Que me ocupo ¿Sabes por qué te pregunto? Porque habitualmente Un joven de 19 años Está súper pendiente De las redes sociales Muy pendiente El celular Entonces es bien atípico ¿Verdad? Claro O sea Yo actualmente Como estoy en la escuela No tampoco tengo Le pongo atención En tanto a las redes sociales Pero Sí También tengo Y paso tiempo En las redes sociales También Como Con mi especialidad Que soy De la especialidad De computaciones Informáticas Yo estudio la informática Ah Claro Entonces también Tengo que estar metido En todo ese tipo Obvio Claro Sí Tiene que estar Tecnología amigable Para ti Claro Tiene que serlo Evidentemente Evidentemente Teniente Bastián Wolf ¿Cómo estás? Muy bien Me gusta Por favor Tomé Cerquita Orgulloso Que quite Catalán Este año Yo tuve la misión De ser el oficial A cargo de la banda De guerra ¿Por qué eligió a Catalán? Él supo hace dos semanas Que iba a pasar Hace dos semanas Sí No Pero ¿Por qué hacemos En esta última hora? ¿Cómo lo tomaste eso? O sea Fue mucho grado Y obviamente Muy orgulloso Pero fue una gran sorpresa Porque Ya estábamos Encima el 18 Claro Aparte de que estábamos encima Fue un arduo trabajo Y obviamente Y obviamente La motivación De querer pasar En la parada militar Y también Poner en alto El nombre de la Fuerza Aérea Qué bonito Gracias ¿Y qué vieron en él? Para ser Tarmón mayor No necesariamente Como ustedes pueden ver Tiene que ser el alumno Más alto de la escuela Ya Para ser Tarmón mayor De la escuela de especialidades Tiene que cumplir Ciertos requisitos No es requisito Esencial que sea alto No Ayuda Pero Lo más importante Es que él demuestre Competencias de liderazgo Actitudes físicas Cierto Motivación Por el Por superior al resto De sus demás compañeros De De haber sido súper difícil La elección Quizás muchos cumplían También con los requisitos Por eso tomaron la decisión Dos semanas antes Así es Pero Catalan cumplía Con todos sus requisitos Y él hoy día Tiene la misión Cierto Y la responsabilidad De guiar A la Fuerza Aérea Al parque Cierto Y que desfile También como siempre Lo ha hecho Y tienen que coordinar También con los aviones En el caso Cierto De nuestra escuela También tenemos que Acordar con los aviones Y Catalan tiene la misión También de seguir el compás Porque cuando ellos Están desfilando Pasan los aviones Ya de combate Que meten Un ruido muy fuerte Ah Eso no se va a escuchar Él tiene que estar Constantemente Escuchando a la banda Mirando al jefe de banda Mirando al bombo Cierto Para que mientras Estén pasando los aviones Él esté Con su bastón Cierto Indicándole los compases Al resto de las cajas Y las cornetas Que están atrás de él Súper importante Súper importante Súper importante Porque meten más ruido Yo estaba en la pista Cuando empiezan Los F-16 A moverse Y no pasa uno Pasa mucho Eso es lo sé No se escucha nada Es tremendo Entonces ahí Ahí tiene que estar Súper atento El bastón de mando No lo escuchan Tus compañeros No se escucha Pero lo pueden mirar De reojo Eso tiene que estar Muy atento Y ir mirando de reojo Siempre atento Al tambor mayor Y a las marcas Y estar pendientes De todo lo que hago Sobre todo Con el ensordecedor O sea Con el ensordecedor De los aviones Claro Y ya que pasan Muchos aviones Incluso pasan helicópteros Con nosotros En las formaciones aéreas Perfecto Hoy El uniforme Es muy parecido Muy similar Al de la escuela de aviación ¿Cierto? Nos distingue Por nuestro azul aéreo La única diferencia Es que nosotros Estamos usando Una muy buena bayoneta ¿Ok? Que representa La fuerza El mando ¿Cierto? El liderazgo ¿Ok? También con la tradición Se puede sacar Se puede sacar Se puede mostrar No tiene filo Es de práctica ¿Cierto? Es como ¿Cierto? ¿Puedo verla? Si, por favor Adelante ¿Cómo la? Sáquenla usted Ah, porque tiene Ah, ahí está Ah, que bonita Esta la tienes que limpiar Claro, también se tiene que limpiar Se tiene que pulir también Y se tiene que Obviamente ¿Me permite un segundo? Si ¿Me la permite un segundo? Puedo que Puedo que está recién afilada No, no, no Esta es de práctica Esta es la bayoneta A diferencia de un espadín O lo que sea Que va Esta parte de acá Donde hoy día Cuelga esto Está en el fusil Va Conectado al fusil Claro En la guerra del siglo XIX Habitualmente No sé si antes también Claro Si no acaba la munición Incluso la primera guerra mundial También se utilizaba Y entran con la bayoneta Antiguamente Cuando se te acababan los tiros Había que cargar Cuerpo a cuerpo Con bayoneta Claro Y esta es la bayoneta Que cuando están a punto Usted me corrige Si me equivoco Porque yo he leído harto De historia Entonces Cuando estaban a punto De atacar Calar bayoneta O poner bayoneta Ponían la bayoneta Y se formaban para Para el inicio de la batalla Exacto Así es Y con los tiros Cuando se acababan Cargaban Cargaban a la bayoneta Así es Y bueno también La borla y el cordón Cierto que él está usando Es por lo mismo Un símbolo de prestigio Por los valores Que él representa Y por como ha sido elegido También un mayor El que lo inviste Este Ese chunchul Es el mismo Claro Muy parecioso Muy parecioso Vamos cambiando La única diferencia Son los colores Este es plateado Claro Es plateado Y representa O es El plateado Con el que viste La escuela de especialidades A diferencia De la escuela de acción Que viste con Los colores dorados Ya Y aquí Esto también Esto también se cambia Y no se Se cambia Se van cambiando No se pulen No se pulen No se pulen Se van cambiando Tienen también Luego de la escuela Cierto E.E. Dicen sus hombros Y lo que nos ha hablado También importante El barboquejo Que es usar la gorra Ya que vamos haciendo Paso regular Claro Para que no se le vaya a caer Mientras está desfilando Tengo una duda ¿Van enganchados Los pantalones al bototo? Para que no se te salga Adentro Claro Van con lo que nosotros Llamamos una liga Que es como un elástico Que va sosteniendo El pantalón por dentro Ya Y luego nos colocamos Lo que es la bota Para poder Presentarnos al desfile Siempre está en su lugar Porque no es que se suba El pantalón Nunca no se sale Siempre está en su lugar No, claro Imagínate Van amarrados Allá abajo Con unas ligas Entonces no se les va A ir a remangar El pantalón Para que siempre se mantengan Ahora, tengo una duda Muy práctica Pero No se ven Pero es muy importante ¿Qué calcetines usa Para estos bototos Y pantalón? ¿Largos o cortos? Largos ¿Hasta dónde? Es hasta aproximadamente acá Ya Hasta el tal turón ¿Eso es para protegerlo? ¿Para proteger del bototos? Es por comodidad Para que no se baje El calcetín Y pueda Perfección Con la bota Y pueda producir heridas En el pie Y otra cosa ¿El calcetín Es siempre del mismo color O puedo usar calcetines alegres Por ejemplo Con lo linch Siempre Está estandarizado Claro Está estandarizado De que sea De un color oscuro De un color azul oscuro Que sea Del mismo color Que el pantalón Ahora yo veo Que la chaqueta Es más delgada Que las otras Que veíamos Que eran como más gruesas Son de paño Claro Y él podría Por ejemplo Eventualmente Ponerse una camiseta Debajo Sí En días con frío Por lo general Usan una camiseta Blanca Que también está Estandarizada Para todos los alumnos Todo estandarizado Después viene su camisa Su corbata Todos usan lo mismo Mismo proveedor Mismo color Así es Oye Con 19 años En la escuela de especialidades ¿Dónde te ves En 10 años más? ¿Cómo te proyectas? En 10 años más Sí ¿Cuál es tu sueño Básicamente en la facha? Yo actualmente También estoy postulando A ser parte De la escuela de aviación ¿De la escuela de aviación? Claro Y me gustaría O mi sueño Es ejercer Como también Un oficial De la fuerza aérea Y poder También dejar en grande O en alto El nombre de la fuerza aérea Ser comandante jefe Dígalo nomás Aquí andamos Con razones Tambor mayor Ya quieres ser comandante jefe Ya lo caché Ya Sí Pues reúne Todas las condiciones Esa actitud Del compromiso Yo me imagino Que es fundamental Y mantenerlo siempre Porque también Hay frustraciones En la escuela Siempre hay frustraciones Hay altos y bajos Pero uno tiene que aprender A sobrellevar esas cosas Tiene que aprender A llevar Todos los problemas Que uno tenga Y siempre seguir adelante Oye Cristóbal Y tú por ejemplo Que tienes a Jan Que dice lo mismo Que tú pretendes hacer Hacer la escuela de especialidades Y después ir a la de aviación ¿No le dice Uy ¿Qué me recomendás? ¿Qué camino seguir? ¿Cómo lo hago por acá? ¿Dónde le pongo el acento? ¿Te sirve de inspiración? ¿O es una fuente de consejos? Para mí es una fuente actualmente De inspiración Y también Un ejemplo a seguir Ya que es un ejemplo De esfuerzo Y dedicación Y eso es lo que yo también Planeo hacer Y seguir adelante siempre A pesar de que Tenga obstáculos En el camino Un aplauso para don Cristóbal Un aplauso Te das cuenta que Te das cuenta que Son compañeros No es competencia No Qué bonito Pero tenemos un WhatsApp Sí Ponga mucha atención Teniente Wolf Buenos días Soy la bolola Del teniente Sebastián Wolf Quería desearle El mayor de los éxitos Junto a su futuro hijo En esta varada habilitar ¿Qué tal? Teniente Va a ser papá Va a ser papá No que yo sepa No que yo sepa Mira dice Es que Junto a su futuro hijo No será que le quieran decir algo Podría ser una sorpresa en vivo Así que Vamos a guardar este momento Para el resto de día No, mentira No sé No sé En serio Por favor Necesitamos que la bolola Del teniente Sebastián Wolf Aclare esta situación Porque si quiere darle Esta sorpresa en vivo Necesitamos dejarlo Lo más claro posible Si no es una pésima broma Yo creo que todos los compañeros Que están esperando a desfilar Ahora están tirando Ahí una No, ahora sí Un compañero Sí Nosotros aquí Nos vamos a desfilar Nosotros aquí Nos vamos directamente A desfilar Nos vamos a la elipse Nos están esperando A la estrella Para hacer la práctica Muy bien pues Un gusto Muchas gracias por todo Perdón No, no se preocupa Oye, que salga todo bien Oye Y vamos A ir ahora con Bueno, vamos a estar Ahora con Bastián Partimos con Bastián Aspirante oficial Bastián Rebollejo Venga para acá por favor ¿Cuál va a ser su marcha? Ah, perdón Con Parada de los Grandes Hombres ¿Cuál? Parada de los Grandes Hombres Parada de los Grandes Hombres ¿La tenemos? ¿La tenemos? Sí, la tenemos Usted nos dice ¿Cuál es la orden Para que partan la música? Ok Nosotros, o sea Partimos con un mar Posteriormente De la voz de demanda Que nos da nuestro oficial Al momento de desfilar Entonces vas a decir mar Y ahí corre la música Claro O sea yo voy a subir al hombro Después desfile Y después desfile Comienza el mar Se dice el mar Dice Ya Usted dice mar Nosotros ponemos la música Ya Ya Atención Alombró Ares Se desfile Escuela Carabineros Mar Cuando se desfile Dice mar Muy lindo su paso regular Yo no sé si será por efecto una foto Pero sigue más de 45 grados, ¿no? Oye, vamos a invitar al capitán Carlos Díaz Que está acompañando tanto a Margot Como también a Bastián El día de hoy ¿Cómo le va, capitán? Bienvenido, muchas gracias Yo estaba preguntando a Bastián Que debe saber más que uno al ojo ¿Es más de 45 grados? Normalmente los tambores mayores lo hacemos a 90 Pero yo creo que con la emoción Que cada uno va Tiende a generar, a tirar más la pierna ¿Puede ser 50? Perdón, perdón, 90, 95 100 Un poquito más 100, como yo Con la emoción, como le digo, uno se inspira en ese minuto Sí, de todas maneras Oye, tremendamente orgulloso Por supuesto, o sea, yo creo que lo más orgulloso aquí es mi familia Tanto como yo Mi familia es el gran sustento y el apoyo que tengo en este caso Que está en la casa viéndome en estos minutos Oye, y con este uniforme que es un lujo Bueno, yo quiero complementar un poquito lo que dice Bastián No solamente su familia está orgulloso Yo quiero decirle que todos los carabineros estamos orgullosos de él Los oficiales de carabineros él nos representa Y obviamente también Margot que representa a todos nuestros suboficiales Estamos tremendamente orgullosos Para nosotros es muy importante participar en la parada militar Y también destacar que estamos a cargo de toda la seguridad De la parada militar ¿De la doble función? Efectivamente, los carabineros cumplimos muchas funciones Y no solamente representamos en el desfile Sino que también en los servicios que van a estar ahí En los cortes de tránsito En la seguridad En los destacamentos que van a desfilar Etcétera Entonces para nosotros es súper importante este evento Es un evento que nos reúne con la comunidad Así que estamos muy orgullosos Te lo digo aquí en vivo Estamos muy orgullosos de ti Bastián Así que esperemos que lo va a hacer súper bien igual que Margot Y vamos a hablar un poquito del uniforme Fíjese que el blanco ya me di cuenta Que es distinto a los que vemos ahí Que es blanco Claro, esto es una blusa color crema Y es muy similar El otro día lo vimos también en una de nuestras tenidas Que fueron los agentes de diálogo No sé si se acuerdan de eso Sí Los vimos ahí Y bueno, voy a aprovechar de comentar un poquito eso también Porque no pudieron dialogar mucho Está difícil Aquí a veces uno desde algunos aspectos O desde la ignorancia hacemos comentarios Pero quiero decir también que los agentes de diálogo Es una figura que ya llevamos hace más de dos años Que es una situación que rige internacionalmente Los derechos de las personas a manifestarse Es una fase de los procesos De el protocolo de control de orden público En la primera fase Siempre queremos dialogar Tener la intención de diálogo Llegar a acuerdos Acercarnos con la comunidad Y además una chaqueta distinta Para que sean identificados Claro Es para evidenciar Esa intención De generar el diálogo Es muy bueno eso Porque al final Los carabineros muchas veces Están con la cabeza puesta En distintas cosas O distintas tareas Pero cuando uno lo identifica Con chaqueta blanca Bueno, con ese carabineros Puedo conversar Porque está para eso Efectivamente Esa es la función primordial Y en la primera instancia Siempre el protocolo de control de orden público Intentar generar un diálogo Y acercarnos a la comunidad Después vendrán otros tipos de procesos Dentro del protocolo Cuando ocurren delitos, etcétera Pero esto nos distingue Volviendo a ser todo lo de Bastián Pero esto se llama blusa o chaqueta Esto nosotros en la nomenclatura El uniforme le denominamos blusa ¿Ya? Que puede ser como un terno Un ambo Pero es la blusa Y esta la tenía de parada ¿Ya? La tenía de parada Utilizamos la camisa blanca Obviamente con nuestra corbata Con el cuello abierto Las botas de montar O modelo Príncipe de Gales También conocidas como chantilly ¿Ya? Príncipe de Gales El pantalón Es un pantalón de montar Y es un poco más amplio Porque como dijo bien Bastián Delante cuando le estaban preguntando Es de las tradiciones de caballería Recordemos que este uniforme En algún momento Más cerca, Capitán En algún momento Fue del ejército ¿Ya? Ah Dígame Tengo una duda con las botas A ver ¿Cuál es su duda? Te podrías poner de lado De lado Así como para De costaditos De costaditos Claro Ya Dejo un taco Por dentro También lleva un taco adicional Ese es un secreto ¡Ah! Mira El Bastián Hay animadores Animadores de viña Por ejemplo No hay animadores En la tele Hay harto Que he usado El Bastián Es alto Tiene una altura De un metro ochenta Aproximadamente Pero aquí Nosotros medimos lo mismo Pero él se ve más alto Que yo ¿O no? Sí Sí Es una buena técnica Claro La gorra Pero adentro tiene una talonera Y eso permite que uno pueda tener una posición más estilizada Absolutamente Un poquito más alto obviamente Pero es parte de la bota No es que se le adhiera una situación especial Es parte de la bota Así que Pero tiene que ver con la postura Porque por ejemplo Yo Si usara zapatillas Yo siento Que me vería así como más chatita Siento que me da otra postura Por ejemplo usar taco Efectivamente Claro Si es real Bueno usted es muy distinguida Pero con los tacos obviamente Se distingue un poquito Claro Entonces Imagínense José Luis José Luis perdón Si pusiera las botas Se veía un poco más alto El calzón Para los amigos Siempre se tira para abajo Siempre se tira para abajo Costumbre de los chilenos Pero Se veía un poco más alto Pero esto le permite también Generar el paso regular Que vimos recién O sea Se estiliza mucho el paso regular Y encuentro que se hace Muy elegante Si Lo que si nos perjudica un poquito Que como Bastián bien sabe Es un poquito más pesada Que los otros botines Que tienen los cadetes aquí Etcétera Para el paso regular Es un poquito más pesado Ahora Bastián Se la empieza a poner Como a las 3 de la mañana Para salir a la noche Bueno y nos puede contar Cuando salga de acá Se va a empezar a sacar las botas Para acostarse tipo 9, 9 y media Claro, claro De la noche Y para lustrarla Pero eso Se pulen ¿Cuál es la diferencia? Cuenta la técnica Pulir Requiere tiempo Claro Bastante tiempo O sea es Claro Pasar con un algoncito Con pasta de zapatos Y hacer Algo En forma de círculo Claro Empezar por toda la bota Hasta que quede reluciente Y queda distinto Sí, por supuesto Pero espérate Le pasáis la pasta de zapatos Con un algoncito A la bota Y estáis ahí Que si yo te lo cuento ¿Cuánto te demora hay En pasarle la pasta A una bota? A una bota Una hora Una hora por bota Nooo Pero tiene que necesitar Mucho tiempo Imagínese Desde la punta de la bota Hasta lo que termina De la caña de la bota Eso a una bota Pero la pasta de zapatos No queda ahí Porque después Tienes que pulir Eso a la pastita Uno va haciendo en forma de círculo Hasta que se disperse Toda la pasta de zapatos Lo pueden buscar en tutoriales Claro En redes sociales También sale como hacer Este pulido militar Que se llama Y claro Un proceso complejo Porque ellos tienen Los tiempos para borrasar Pero va dentro De su preparación también Claro No es que él se vaya a descantear Vayan a descansar Se van a descansar Y ahí recién Se tiene que empezar A pulir cada bota No Se le dan el espacio Denante preguntan a usted ¿Cuáles eran los tiempos De preparación Que ellos tienen Y dos Claro Hay una alimentación especial Por ejemplo El día de la parada militar Por lo general Se comen cierto tipo de dieta Que es un poquito más seca Porque no se pueden desmayar Pueden tener fatiga Y necesitan incorporación calórica Ese día en su ingesta Para poder cumplir Porque es un desafío Importante Porque físicamente Y mentalmente Como decía bien El teniente Wolf Hay una preparación Que tienen que hacer ellos El nerviosismo Bueno Bastiaño es lo que vio El año pasado Pero es complejo también Porque uno se enfrenta Y se siente El mismo tema De la cámara Que está encima O toda la gente Que está mirando La distracción Hay harta distracción Hay harta elementos Distractivos Estímulos permanentes Por eso es la preparación Que tiene en este caso El aspirante Bastiaño Y nosotros también Lo hemos enfocado A nuestro proceso vocacional Evidentemente Evidentemente que un policía Un carabinero Que va a estar ahí En la calle Que se va a enfrentar A la delincuencia Tiene que tener Certeza De tomar decisiones Rápidas en el momento Y eso está incorporado Entre sus planes de estudio Entonces ellos ya Desde la base Desde el día uno Están con esta mentalidad De actuar Bajo la base De su preparación personal De su tranquilidad Ahora En el uniforme ¿Qué veo? Porque es bien bonito El blanco ahí Con el verde Y la bota Se ve lindo Lindo el uniforme De verdad Muy bonito Esto es muy antiguo Lo que tenemos acá Claro Acá Como señalaba El capitán De la escuela militar Esto es una capona ¿Por qué se llama capona? Porque es el grado Ahí si lo pueden ver En cámara Esto es el grado Para que la gente De la casa entienda Este era un grado Antiguo militar Que utilizaban Los militares Que eran montados Y esto es un poco Más grande Entonces para que Lo distingue El resto de la gente Tenían esta capona Y se veía de lejos Por eso un poco Más grande Que los otros grados También tiene la E Y la C De escuela de carabineros Las hombreras típicas Los partes con laureles ¿Esto también le dicen Chunchulo? ¿Ustedes tienen un nombre? Esto se llama Guilleo o cordón de ayudante Es una tradición Pero antiguísima Esto era el lápiz En su momento ¡Uy lápices! ¿Y por qué está el lado allá? Como plumas Es una tradición antigua Napoleón tenía un ayudante ¿Cierto? Y él iba tomando nota De lo que él decía Y como Napoleón Quería escribir Y era zurdo Tomaba desde el Otro lado El lápiz Y iba anotando Ahí está un poquito La tradición De este cordón de ayudante De Guille En este caso es verde Porque él tiene La blusa de color crema ¿Cierto? Y los botones Son todos de color plata No son de plata Porque si no Ahí sí que estarían cosidos El escudo Que está aquí Distingue su escalafón Él es de orden y seguridad Por lo tanto es verde Los músicos tienen De otros colores SL, etc Y las hombreras Que son típicas De todos los cuerpos De música Sus guantes De cuero Obviamente El bastón de mando Que es muy bonito Porque tiene los colores De la escuela de carabineros ¿Qué otra cosa? Porque usted dice Orden y seguridad ¿Qué significa específicamente? Que él va a prestar servicios A la población Perfecto Igual que yo También soy de orden y seguridad Por lo tanto Tenemos este distintivo De color verde Que es el escudo carabineros Hay otros servicios Por ejemplo Los carabineros Que están en la comisaría En la prefectura Todos somos verdes ¿Y qué otro Podríamos encontrar Para que la gente Te sepa en su caso? Son distintos escalafones Por ejemplo Los abogados Que son de justicia Tienen el color negro Los médicos O los médicos dentistas Es de color rojo Sanidad Por ahí hay otros colores Por ejemplo Los sacerdotes Tienen un color morado Y esos son más o menos Los colores Pero siempre La mayoría De los carabineros Evidentemente Que prestamos servicios En la calle O estamos preparándonos Para eso Como es Bastián ¿Cierto? Y Margot Que ya tiene 10 años de servicio Que trabajó Obviamente en la comisaría Y en otras unidades Especializadas Ha sido muy distinguida Por lo demás Usamos la piocha verde ¿Ya? Oye Bastián ¿Y qué es lo más complicado Para ti Del uniforme Mantenerlo? Aparte la bota Que ya sabemos Que es una hora por bota Aparte la bota Si usted me dice Vendría siendo la blusa Porque Cuidarla bien No se imagina usted Con el cuidado Que me la coloque hoy día En la mañana Para venir acá Y no manchar Claro Porque la mirada Y se ensucia Exacto ¿En qué se vinieron? ¿En una bar? ¿En una bar? ¿Y el cuidado Que no se arrugue? Claro Obviamente Mira Si es que Nosotros planchamos Nuestro uniforme Todos los días Cada mañana Antes de Comenzar nuestro día Es un hábito Que ya mantenemos Todos los Es que tiene que ver Con la formación Como decía el capitán Porque si tuviera Una mancha chiquitita ¿Eso se tiene que mandar A la trintorería O usted mismo La tiene que sacar? Nosotros mismos Tenemos que resolver Esa Esa situación Ya a ver Ahí vuelve Necesitamos Saber El secreto El tips Para sacar La mancha Porque yo tengo Hartos pantalones blancos Y es un tema Porque aquí la coquita Los revisa Dice Se van a la trintorería Siempre No pero hay Distintas Jabones O detergentes Que sirven para Solo algunos Cuéntenlo nomás Cuéntenlo nomás Nosotros estamos A notar Jabón gringo Por ser yo En especial Ocupo el jabón Popeye Ya Ese no falla Claro O el quix Lo tengo en la casa Tengo Igual para La grasa Que vendría siendo Cuando se genera En el cuello Espérate El quix Es para lavar la losa Sí Sirve mucho Para sacar la grasa En casi todas las tenias Claro Pero espérate Lo pongo Porque lo que yo hago Cuando me mancho También le echo quix Pero O lavalosa En el fondo Que saca la grasa Espero que se seque Y después lo echo En la lavadora ¿Cómo lo haces tú? Igual O Sobre la marcha Como le decimos Vamos con una escobilla Hasta que Hasta que se seque Se limpia Claro Completo Esas son tradiciones Que nosotros tenemos ¿Tiene alguna otra Que aportar? Porque esto Para vosotros Es clave Bueno Y depende también Porque a veces Cuando se nos manchaba La gorra Con Evidentemente Con el sudor Algunas cosas Con champú Uno lo limpiaba Porque es para el pelo Evidentemente Pero Ellos también cuentan Con un staff de apoyo Tienen sastres Obviamente peluquero Que permanentemente Ellos tienen que estar Todas las semanas Cortándose el pelo Para conservar Un cabello regular El corte institucional ¿Ya se cortó el pelo Para la militar? Sí Está súper Especialmente Para hoy día Y después tengo que volver Obviamente Tiene que volver de nuevo Obviamente Tiene que cortarse de nuevo Porque tiene que estar impecable O sea Su presentación Personal impecable El corte de pelo ¿Tú crees que sea necesario? ¿Qué dice usted capitán? Sí Va a tener que cortarse No Pero mira Si uno lo ve Pecante Lo que pasa Un par de días Priscila Entonces tiene que cortarse Nuevamente el pelo Pero unos retoques No va Oye Esta Yo me he dado cuenta Que en los oficiales Es plateado Esta No sé cómo decirlo Sí Eso se llama Barbiquejo Y la parte de abajo Que va Bajo el mentón Es el barboquejo La parte del barriquejo Claro Es que ese barriquejo Y también unos laureles A ver Los oficiales Son plateados Sí Y los generales son dorados Dorados Claro ¿Por qué él usa esto Que está acá arriba? Si tú lo diferencias Hay una pequeña diferencia Con la gorra de servicio Que es la que tiene Margot Si la pueden enfocar Sí Ella tiene la escarapela Que va arriba Claro Que esa se otorgó Para el terremoto Del terremoto del año 60 En Valdivia Por los servicios prestados Por Carabineros Y el escudo Abajo con los laureles De Carabineros de Chile Que nos representan Como institución Una condecoración vitalicia A Carabineros Exactamente ¿Por qué en este caso La gorra del aspirante Cuando no está de servicio? Porque cuando él está de servicio Usa la misma gorra Tiene la escarapela Porque los generales Usan esta escarapela Y uno cuando es aspirante Su anhelo El día de mañana Es llegar a ser general Por eso se utiliza En este color Perdón Porque se utiliza este modelo Y en el color Porque él es aspirante Entonces utiliza El color plateado Vuelvo nuevamente A los orígenes De color plata Y ese barbiquejo De color plata Él es estudiante Por lo tanto utiliza Este barbiquejo Cuando uno ya está trabajando En la población ¿Cierto? El oficial Tiene un par de líneas blancas Que distinguen ¿Por qué? Porque a veces Tiene que tomar alguna decisión Y nuestros colaboradores Evidentemente Que le van a preguntar Es fácil identificar Al oficial Es para un tema De identificación Perfecto Es práctico Ahora ustedes han visto Que también tenemos El nuevo uniforme Y ese va con los nombres Va de la base también De que cuando nosotros Salimos a la población O vamos a hacer un servicio Nosotros tenemos Un equipo de trabajo integrado Entonces todos nos conocemos Y antiguamente Se utilizaba esto Porque no había Tanto conocimiento ¿Ya? Pero conservamos Esa tradición De antaña Y también usa Un espadín Bastión ¿Qué lo pueden mostrar aquí? A ver ¡Ay! ¡Qué bonito! Y también con el cóndor Exactamente La empuñadura De este espadín Es igual A la empuñadura Del sable Que usamos nosotros Que es La copia del sable Del presidente Ibañez ¿Ya? O del general Del general Ibañez Claro Y evidentemente El espadín Es un arma más corte Que también era Un arma que utilizaba La caballería Para Ustedes saben que Cuando habían combate Antiguamente Utilizaban el sable Pero si había alguien Que lo estaba atacando De cerca Tenía que usar el espadín Pero son Cosas ornamentales Que hoy día Evidentemente Ya no se utilizan Por eso estábamos hablando De tiempo de antaño Pero que era en la tradición No, no Pero ahí habla Del origen En la caballería Que tenía carabineros El origen de la caballería Por parte del ejército Porque recordemos Que fue una fusión De las policías fiscales Que eran de origen civil Exacto Y el cuerpo carabineros Del ejército Oye Bastián Y esta parte ¿Cómo se llama? Barbijo Barboquejo De barba Viene de la barba Es una medida estándar Porque él la puede regular Mira ¿Te puedes mirar por allá? Ahí tiene una hebilla Entonces él la regula Claro Porque podría molestar Por lo grueso que es Sí, obvio Pero uno se acostumbra Con el tiempo Y lo otro Que tiene una regulación Entonces eso le permite A él Que imagínense Como usted habla Si se pega con el bastón Se le puede mover la gorra Pero no se le va a caer Claro Toda la razón Está todo pensado Para que salga perfecto Ese día Especialmente para ese día O sea Me imagino que De tiempo antaño Se imaginaron todo Así que Todo está escrito Y todas las comodidades Igual dentro de la bota El pantalón te llega Hasta el oído Y lo tenís como Claro Como un pantalón normal Pero se le añade un pedal El pedal Claro Pero esto va por el interior De la bota Claro Entonces ahí te aseguras Que el pantalón No se va a mover No se va a salir Claro Pero igual con los pasos Que va haciendo Se sale Claro Ahí uno tiene unos tips Igualmente para Para Claro Para arreglar el pantalón Sí ¿Para arreglar el pantalón? Para que no se Porque el pantalón se puede Claro Se puede salir el pedal Y queda mal puesto O incómodo En ese caso ¿Qué harías? Yo ocupo una liga ¿Y la La meto por el medio de la No Obviamente antes de ponerme La bota Tengo la liga puesta En el pantalón Ah Toda la razón Sí Mira Oye Otra cosa que preguntan A través de Whatsapp Es que Con los guantes de cuero ¿No es difícil El tomar el bastón de mando? Ah ¿O lo hacen con cuero Precisamente para que no se deslice? No O sea En este caso Son de cuero Porque los movimientos Que nosotros hacemos Son bien complicados Y al momento de que Fueran de género Va a ser más resbaladizo Más jabonoso En este caso De hacer los movimientos Y es una seguridad En este caso Que nosotros igual Los guantes También tenés que limpiarlo Claro Obviamente Si se limpia Ahora no se le puede echar nada A los guantes de cuero Porque me imagino Que esto se puede ensuciar No pero obviamente Los limpiamos con anterioridad Cosa de que no se puedan manchar El bastón Un pañito húmedo Un pañito húmedo ¿Refaladoso? ¿Refaladoso? Claro Refaladoso Pero la parte superior Por ejemplo Que lo que se ve en verdad Es que se puede pasar un paño húmedo Y en algunos casos antes Cuando En mis tiempos Ya estamos hablando hace 15 años atrás Utilizamos renovador de calzado De color blanco Ah Entonces ahí hay pequeños tips Por si quieren Renovar sus zapatillas O cosas así Se puede utilizar ¿Este es el que va a usar En la parada militar? Exacto Este es el que voy a usar En la parada militar Sí Porque ustedes tienen uno Esto es de ensayo O alguno tiene El que va a usar En la parada militar Ya tiene uno de ensayo Ese es Y ese es También Mira Ya Llegó el turno Llegó el turno de Margot Venga por acá Margot Porque estamos todos orgullosos No solamente La escuela de carabineros Sino también Las mujeres Estamos orgullosas De tener Una tambor mayor Una mujer carabinero Que representa fielmente A toda la comunidad Es una mujer Que es policía Que fue condecorada Ustedes pueden ver En su pecho ¿Cierto? Ahí Ella aporta una medalla Que fue condecorada Por la presidencia De la república Toda la razón Y yo creo que lo hace Con mucho orgullo Porque no todos Pueden optar a esto Y Por favor ¿Qué marcha Vamos a usar? Secundera Ya ¿Y cuál es la Instrucción Para que empiece a correr La marcha Para avisar la Fuji? Yo voy a Posicionarme Al hombro Y cuando diga Mar Comienza la marcha Ya Perfecto Atención Fuji Atención eh Ahí el jefe Del escalón carabinero Da la orden Para que todo el escalón Carabinero Sube al hombro Ya Sí Ahí Al hombro Arraso Escalón carabineros Desfile Atención Atención ¡Gracias por ver el video! ¿Sabes qué me estaba fijando? ¿Cuánto te demora en hacer ese peinado? ¡Está perfecto! Es cosa de costumbre, es práctica también, sí, porque al principio cuesta mucho, uno se demora media hora, porque tiene pasos, pero ya uno menos de 10 minutos está peinada. Ahora tengo otra duda, muy de mujer. ¿Es cierto que todas las carabineras tienen que usar el mismo labial, marca y número? ¿O eso ya no? Sería lo ideal, pero es casi imposible, porque pensar que somos tantos carabineros a nivel nacional, entonces cuesta encontrar el mismo labial, pero la idea es que sea el tono más parecido. El tono más parecido. Ah, mira. Eso está reglamentado. Es que eso es un detalle. Y el peinado también. Está reglamentado el peinado, el uso del maquillaje también. Y yo lo sé muy de cerca, porque mi esposa igual es teniente carabineros, así que... ¿Cuál es el instructivo del uso del maquillaje? Y, bueno, ahí nos puede hablar un poquito más Margot. Es que son colores sobrios, está dentro de... ¿Sombra, color tierra? Claro, color tierra. Y también se usa un color verde. Y el labial, obviamente, el rojo. El peinado también tiene una característica, que los hombres se peinan de un lado, de la izquierda a la derecha, y las mujeres de la derecha a la izquierda. La partidura, básicamente. Exactamente. Ah. Bueno, a mí me peinan así, de que soy niño, porque mi papá también es carabinero, así que le mando un saludo. Ah, a la familia. Sí. Y, claro, y el peinado tiene que ser el tomate. Se hace una cola primero y tiene que estar a cuatro dedos desde el cuello. Y luego después se hace el tomate. ¿Te puedes girar un poquito? Cuatro dedos desde el cuello. Está perfecto. Mire. Sí. Ahora, ese me imagino que también obedece a mayor comodidad, no sé, cualquier cosa, operativo. Son un poco temas de seguridad también, te lo comento, porque esto permite que, evidentemente, que si hay algún, en algún momento puede haber un procedimiento que tenga un conflicto, o haya uso de la fuerza, alguien la puede tomar del pelo. Es un tema de seguridad también, ¿ya? Y también cuando se utiliza casco u otro, se hacen otro tipo de peinado, porque el casco ese impide que... Ah, claro. Claro, que se utiliza este tomate que se le denomina. Claro, se utiliza una trenza. O se muñe un tipo de tomate, claro. Se utiliza una trenza. Exacto, como dice Margot. Quiero volver un poquito a los labios. Antes de ser carabinero, ¿tú te pintabas los labios de ese tono? No. Es que, porque probablemente muchos piensan, no, es que no me convida, no viene, pero es muy raro ver, o sea, no lo vemos nunca. Una carabinera, efectivamente, uno no piensa que va a usar un tono distinto. Yo, en lo personal, utilizo otros colores. De hecho, en mi vida civil, trato de no ser carabinero. Lo suelto, obviamente. Ahí, de hecho, cuesta que algunos colegas, que se yo, a uno la distingan en la calle, sí. Pero no lo más sobrio posible, pero está reglamentado el maquillaje. Ya, pero puede ser que a una carabinera no le guste el maquillaje y no se maquille, y no se pinten los labios rojos. No, no debería ocurrir. Mira. No hagas preguntas incómodas. No ocurre porque nosotros siempre antes de salir al servicio, nos revisamos entre todos. Como somos un equipo siempre estamos diciendo, oye, te faltó peinarte o devuélvete porque tienes que lustrarte los zapatos. Claro. Y en este caso las señoritas o las señoras que son carabineros, evidentemente que se preparan mucho para esto. Y uno lo tiene arraigado la preparación para el servicio, porque nosotros vamos a prestar un servicio con la comunidad. Y tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, la gente en su caso, obviamente, quiere ver al carabinero que anda bien vestido. Y eso nos reconocen hasta internacionalmente. Tal cual. Ahora, ¿tú andas con tu labial permanentemente en el bolsillo? Sí. Sí. Sí, porque hay que repasarse. Sí, el labial y otras cosas por ahí, ya sea los pinches para el pelo. Claro. ¿Cuánto dura el peinado todo el día? ¿O no? Sí, sí. Por lo general, sí. Con harto gel y laca. Y los alitos tienen que ser pegados. También, sí. Sí, van dentro de un canastillo. Mira ya, muy bien. Sí, también eso todo está reglamentado, ¿verdad? Reglamentado. Y está normado. El uniforme de Margot. Ya. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué querés saber? Primero, en la gorra. ¿La gorra se dice? Sí, claro. Es una gorra. En otros países le denominan kepi, pero en el caso de Chile, esta es la gorra. Es la gorra de servicio y también se utiliza para el desfile. ¿Ya? En este caso, ella como representa a Carabineros en el escalón, es con la gorra de servicio. Y esa la utilizamos todos cuando nos tocó desfilar en algún momento en la parada militar. En la gorra de servicio, como les dije, la escarapela, que es a contar del año 60, como un distintivo permanente para la gorra del carabinero. Tiene su barboquejo, la visera obviamente, que es del mismo color de cuero, y el barboquejo para evitar que se le caiga la gorra cuando esté en algún... Claro. En este caso, para el desfile. Ya. ¿Ya? Las carabinas cruzadas. Las carabinas cruzadas, que son los parches que los podemos encontrar en todas nuestras... o en la mayor parte de nuestras tenías institucionales. ¿Esto se pegan con velcro o van cosidos? No, vienen con un sistema de botón y un pin. Ah, no, 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 como un pin. Exacto, igual que un pin. Luego ella porta su bandolera, ¿cierto?, que es ese cinturón terciado, y el cinturón tricolor, que tiene el escudo de Chile en la hebilla. A ver, mira qué bonito. Y que coincide con la medalla que tiene ella, porque es muy importante. Sí, ¿y esta medalla por qué? Es de la Presidencia de la República, por los servicios que ella prestó en el Palacio de Gobierno y en la escolta presidencial. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo fue esa experiencia? Obviamente se trabaja de manera diferente al carabinero que trabaja en la calle, porque la relación que tenemos con las personas es diferente. Pero es una experiencia muy bonita, y estoy muy agradecida, de hecho, de la Guardia de Palacio y de la escolta presidencial, porque aprendí mucho, bastante, y creo que en base a la medalla igual a uno lo premian por su trabajo. ¡Qué bonito! ¿Y en qué año trabajó ahí? En el año 2015 hasta el 2019, como Guardia de Palacio. Ya, o sea, a usted le tocó ahí con la Presidenta Bachelet y alcanzó a estar con el Presidente Claro, con el Presidente Piñera, fue escolta del Presidente Piñera. ¿Y se podrá contar alguna anécdota o lo que pasa en Palacio? Sí, se queda en Palacio. Muy bien. Pero me voy a preguntar, ¿no hay engaño? Por eso que tiene la condecoración, ¿ves? Sí. Por eso merece la condecoración. Bueno, ahí también encontramos esta piota de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, que tiene un puño de acero, ¿cierto?, sobre un libro, y protege las carabineras cruzadas. Nosotros tenemos una tradición en Carabineros, ¿cierto?, que la Escuela de Suboficiales presta servicio a lo largo de todo Chile cuando hay catástrofes, a lo largo de todo Chile cuando la contingencia lo requiere. Entonces, se le denomina la Defensa de Carabineros de Chile. Y abajo tiene el símbolo de la banda de guerra, pero en específico de que ella es la Tambor Mayor. Por eso tiene esta estrella que siempre ha representado el mando, el liderazgo, y los bastones de mando de Tambor Mayor. ¿Usted tiene una cajita aquí al otro lado? Disculpe, Margot. Sí, esa cajita es una valera. Se denomina valera porque volvemos a la tradición de caballería. Llevaban balas. Para que no se le cayera la munición, utilizaban la bandolera, y tiene esta cajita que es la valera, donde guardan la munición en su momento para poder sacarla, ponerla en la carabina y disparar. ¿Y ahí va el labial? No, en estos momentos no. Es ornamental, no se utiliza mucho. Pero también tiene una... Un espadín también tiene... Sí. Ese no se puede sacar, ese no, pero... ¿Y los bototos son cómodos? Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Después, al principio, igual que las botas de mis compañeros, cuesta moldarlas. Pero ya después, con el tiempo y con el uso, se van amoldando y se ablandan. Mira, tenemos una pregunta de WhatsApp. Si estamos en conexión con la gente, atención con esta pregunta que nos llega por mensaje de WhatsApp. Hola, pregúnta si les duelen las plantas de los pies en la marcha. Es buena pregunta. ¿O ha dolido en alguna oportunidad? Sí, con el paso regular, que es Mario Guaracasa que le peguen al suelo. No es tanto con el paso regular, sino que el tiempo de estar de pie es mucho, mucho tiempo. Ahí duelen los pies un poco. Sí. Pero es cosa de costumbre, en realidad. Sí. Es verdad. Mira. Sí, se pulen. Queremos que los seis tambores mayores... Le damos las gracias a usted, capitán. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan. Estamos muy agradecidos y muy orgullosos de nuestros carabineros que nos van a representar. Y también recordarle a la gente que vamos a estar ahí para brindarle seguridad, que vayan tranquilos. Vamos a tener los cortes de tránsito a cargo nosotros, los vamos a informar por redes sociales. Vamos a prestar todos los servicios para esta parada militar y los distintos lugares donde van a haber desfiles en Santiago. Así que los invitamos, hacemos un llamado que lo hagan con tranquilidad, que lo hagan con tiempo. Se informen y disfruten esta parada militar y estamos como carabineros muy orgullosos de nuestros carabineros que van a participar en la parada militar. Yo estoy seguro que también todo el país está orgulloso de sus fuerzas armadas y de orden y lo que muestran cada 19 de septiembre. Eso no me cae ninguna duda. Y nos encantaría verlos de nuevo a los seis haciéndonos una demostración con el paso regular. Pero miren, pónganse de acuerdo. Organícense. Organícense. Porque tenemos que ver cosas que van a pasar el propio 19. Esto es en beneficio de ustedes. Y entre eso, él revisando todos los...